¿Qué tal compas? Saludos. Pues con la novedad de que esta tipa, Iris Vianey Mendoza, senadora del PRD, hoy senadora con licencia del PRD, acudió a la PGR, ella misma con miembros de su partido, a presentar una denuncia para que se investiguen los supuestos nexos que tiene con los templarios, ella misma, junto con estas personas del PRD. Les voy a leer un poquito de una nota que aparece en la página de Aristegui, que dice, la Procuraduría General de la República recibió una doble denuncia penal para investigar los presuntos vínculos de la senadora con licencia del PRD, Iris Vianey Mendoza, con integrantes del grupo delictivo Los Caballeros Templarios. Los señalamientos contra la legisladora PRDista originaria de Apatzingán tomaron fuerza desde que apareció en redes sociales una fotografía en la que ella aparece bailando junto a la cantante Melisa Plancarte, la Barbie Templario, hija de Enrique Plancarte Solís, alías El Chique Plancarte, considerado por la PGR como jefe máximo de Los Caballeros Templarios, junto a Cervando Gómez Martínez, alías Latuta. Alrededor de las cinco horas, la propia legisladora michoacana acudió con el presidente de la mesa directiva del Senado y con el coordinador parlamentario del PRD en la Cámara, Miguel Barbosa Huerta, para la entrega de ambas denuncias en la oficialía de partes de la Procuraduría. La primera denuncia de hechos fue presentada por la propia senadora con licencia para tratar de limpiar su nombre, mientras que la segunda fue entregada por Raúl Cervantes en cumplimiento de un acuerdo tomado por la Junta de Coordinación Política del Senado de la República. Dice también la nota que se metió a hablar 20 minutos con Murillo Karan. Dice que durante un mensaje que ofreció en la sala de conferencias de la PGR, acompañado por la propia legisladora, el coordinador del partido, Miguel Barbosa, ahí en el Senado, agregó que corresponderá a la dependencia federal, responderá a todas las preguntas que han surgido en torno al caso de Iris Vianney, por lo que no hubo sesión de preguntas y respuestas. Cabe recordar que la legisladora del Sol Azteca ya había sido acusada de apoyar a los templarios por interceder para un grupo de manifestantes afines a esa organización criminal para que se reunieran con una comisión del Senado de la República tras el surgimiento de las autodefensas. Por ahí dicen que no aceptó ninguna pregunta y que solamente cuando alguien le preguntó que cómo se encontraba, ella respondió estoy bien. Yo les dejo aquí abajo el enlace de la nota para que lo vean. A mí lo que me parece de burla nuevamente es que si esta señora vaya y diga que se está manchando su imagen cuando ella misma está reconociendo que volvería a interceder por una reunión ante quien fuera para que volvieran a ingresar al Senado estas personas, en especial uno de ellos que ha sido vaya, hay elementos cuando menos contundentes de que el señor está implicado directamente con los caballeros templarios. Fue el diputado suplente en la elección donde ganó aquel candidato bueno, donde fue candidato, no ganó, perdón, donde fue candidato el INSEE por el Partido Verde Ecologista y ella reconoce y dice que es su amigo. Entonces yo lo de la fotografía con la Barbie Templario que se tomó pues no lo consideraría como un elemento para poder acusarla. Total, es una figura pública, le toman fotografías tanto a una como a la otra y pudieron de verdad haber coincidido ahí, aunque acepto que se tendría que investigar. Pero el hecho de que ella reconozca abiertamente y tener relación de amistad con este delincuente por favor, por supuesto que eso la descalifica, por supuesto que sí, aunque diga que ahora somos nosotros los que estamos linchándola a través de las redes sociales. No, 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 perdón, la descalificación a su persona la hizo ella misma por el tipo de amistades que tiene y por la defensa que hizo de estas amistades implicadas directamente en un grupo de la delincuencia organizada. Ahí les dejo la nota compas para que la analicen. Saludos. Faltan mordazas para callarnos a todos, faltan cárceles para encerrarnos a todos y faltan balas para matarnos a todos. Yo no voté por ti, no representas a la gente, yo no voté por ti, no, no serás mi presidente, yo no voté por ti. Yo sí tengo memoria, yo sí tengo memoria.